En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Hermanos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, Ten piedad, Señor, Ten piedad, Señor, Ten piedad, Señor, Ten piedad, Señor, Ten piedad de nosotros. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú eres el Cordero que quita el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres Santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Concédenos, Señor, Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo, El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Oreb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver otra vez a ver su gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió, Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no haya mandado o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémosnos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues a Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Hagamosle caso al Señor, que nos dice, No endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupación. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa. Y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para el bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin dudas y sin distracciones en presencia del Señor tal como conviene. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está ahí con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Capernaum y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Bueno, en nuestro evangelio de hoy, encontramos a todos asombrados por la enseñanza de Jesús. Porque Él les enseñó como alguien que tiene autoridad. Pues todos estamos llamados a participar en esa misión de difundir su palabra, lo que habló con autoridad. De difundir su palabra en toda la región, especialmente ayudando a los más necesitados. Pues desde que llegué a San Andrés, y en efecto mañana marca un año, hace un año mañana, Bueno, estoy muy feliz de estar con ustedes. Muy feliz de poder compartir con ustedes nuestra fe. Y muy feliz de mantener la fe con ustedes, especialmente en estos tiempos muy difíciles que hemos experimentado en este año. Y también he visto lo bien que hacemos llegar a los más necesitados al nivel local. Con cosas como nuestra dispensa de alimentos. Pero los invito ahora a ver un video corto que nos invita a ayudar a las personas de toda la arquidiócesis por hacer una donación a la llamada anual del arzobispo. Gracias. 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 Para la parroquia. Porque estas son algunas de las razones por las que he estado donando a la campaña durante muchos años. Y espero que ustedes también lo hagan. No en lugar de su generosidad a la parroquia, sino una cosa aparte, una cosa además. Bueno, los invito a participar en base a la simple ayuda de dólares y centavos que nos brindan, Pero también porque sirvan a las otras 200 parroquias, más que 200 parroquias, y nuestros seminarios y las agencias de servicios sociales. Y como vimos en el video, especialmente en este año, donde la arquidiocesis también tiene mucho menos fondos, pero por otro lado, tiene muchas más personas necesitadas que necesitan ayuda. Pues sé que tenemos circunstancias muy diferentes, cada persona, y para muchos, este es un año súper difícil. Y por supuesto, no quiero pedir que hagan lo que no puedan hacer, solo de rezar un poco y pensar y considerar lo que quizás sea posible en el caso particular de usted. Por mi parte, la verdad es que no tengo gran salario, ganamos pocos nuestros sacerdotes, pero por otro lado, yo no tengo muchos gastos. En comparación con los muchos gastos que tienen la mayoría de ustedes. Por eso, entonces, cada año, yo doy más o menos un 6% de mi salario a la parroquia, directamente a través de las donaciones electrónicas. Y doy otro 1 o 2% a este apelo anual, esta campaña anual de arzobispo. Van a ver después, en las bancas hay estas sobres, pero son en inglés, pero a la fin, en las puertas vamos a entregar las sobres en español. Y les pido de tomar uno, y si tiene tiempo de llenarlo aquí antes de salir de la iglesia y colocarlo en las canastas de la colecta, perfecto. O si quieren, pueden llevarlo a casa y llenarlo allá y devolverlo al oficino por correo o en la canasta de colecta la semana que viene. O puede también hacerlo todo en línea en el sitio web de la arquidiócesis, que es rcan.org. Y si se hace así, no olvide de marcar la casilla de San Andrés en Westwood para que obtengamos crédito por nuestro objetivo. Bueno, en el sobre, van a ver la parte de adentro. Nos dan la oportunidad de donar mucho o de donar poco. Pero así hay un, se puede marcar con la promesa de contribuir a través de la oración. Entonces, espero que todos vamos a rezar porque es la cosa principal. Pero espero que todos participen de alguna manera, que sea grande o que sea pequeño, y siempre con la oración, como un señal, para decirlo así, que estamos todos juntos en este proyecto, en esta realidad de la vida cristiana. Entonces, tengo alguna pregunta, si fácilmente me pueden preguntar. Y pues, finalmente, gracias. Y que Dios bendiga siempre tu generosidad. Gracias. 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 Padre Santo, escúchanos. Padre Santo, escúchanos. Padre Santo, escúchanos. Por las intenciones de su santidad al Papa Francisco, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosos, profetas, catequistas, laicos, laicos comprometidos, para que anuncien sin descansar la buena noticia de salvación como la fuente de la felicidad y de la paz para todos, oremos al Señor. Padre Santo, escúchanos. Por los gobernantes del mundo entero, especialmente de esta nación, por los líderes políticos, los policías y miembros de las fuerzas militares, por los hombres y mujeres de buena voluntad que trabajan por la paz, para que descubran en su esfuerzo la gran esperanza del reino celestial, oremos al Señor. Padre Santo, escúchanos. Por todos aquellos que han sido contagiados por el coronavirus, que nuestro Señor los toque con su sanación y paz, y que inspire con su sabiduría y perseverancia a todos aquellos que trabajan desarrollando terapias y una vacuna, oremos al Señor. Por un fin a todo tipo de prejuicio y racismo en nuestras sociedades, por justicia, sanación y reconciliación para todos los que han sufrido tanto en los últimos días, oremos al Señor. Padre Santo, escúchame. En acción de gracias a Dios Padre Misericordioso por las múltiples bendiciones recibidas, por las intenciones de esta comunidad parroquial y por todos sus estudiantes de educación religiosa, para que al recibirte, Señor, nos ayudes a luchar contra el mal en todas las áreas que se aparecen en nuestras vidas y para vencerlo. Oremos al Señor. Jesús de Nazaret, tú que eres el enviado de Dios Padre, reciben tu gloria los agonizantes, los que han fallecido a causa del coronavirus, a todos nuestros seres queridos difuntos, Greg Galiguer, Sor Nilda Flores, Rosa García, especialmente tu hija Sofía Ramírez, en su noveno año de fallecida, por quien celebramos esta Santa Misa, y por Clara Gómez Hernández, fallecida esta semana, oremos al Señor. Por las intenciones de quienes rezan el Santo Rosario a nuestra Santísima Madre, en unión con la Santa Iglesia, que las bendiciones prometidas se derramen multiplicadas sobre ellos, y por quienes oran, oremos al Señor. Dios de amor y de misericordia, escucha la oración de tu pueblo, y concédenos incluso lo que no nos atrevemos a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco, todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco, todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser, y que no he sido, lo que yo pude salvar, y se ha perdido, lo pongo en tus manos y me estás pidiendo perdón. No, pongo en tus manos y me estás pidiendo perdón. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe Señor complacido estos dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque naciendo, restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna. Y ascendiendo hacia ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de ángeles y de santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor, es el Señor, es el Señor, llenos están cielos y tierra de tu gloria, llenos están cielos y tierra de tu gloria. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre, en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es el que viene, Hosana, Hosana, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Jesús, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación, quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Andrés, y todos los santos por cuya intercesión, confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Saludémonos todos con el signo de la paz. Saludémonos todos con el Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. ¡Gracias! Entre tus manos está mi vida, Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir, entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere. Si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará. Un fruto eterno, que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Es mi anhelo, mi anhelo creciente. En el surgo contigo morir. Y fecunda será la simiente, Señor. Que vestida de eterno vivir. Entre tus manos está mi vida, Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir. Hay que morir para vivir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Oremos. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna, afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Unos anuncios. Solo, pues, recordar de recoger una sobre para el apelo del anual del arzobispo. Bueno, repartirlas en las puertas. Si tiene tiempo de llenar la hora, perfecto. Y si no, se puede llevar a casa y devolver la semana que viene o mandar por correo, etc. Pues, gracias por esta ayuda. Este miércoles es el día de San Blas. Y vamos a tener durante la misa de la mañana a las nueve. Tradicionalmente se bendicen las, se bendicen las gargantas. Entonces, pero en este año por la pandemia va a ser una bendición general. En vez de la bendición individual con las dos velas. El fin de semana que viene y después de cada misa, miembros de nuestro grupo juvenil van a estar en las salidas de la iglesia. Van a colectar fondos para el, como se dice en español, Super Bowl. Pero es como de sopa. Este, no sé, un tipo de chiste, ¿no? Pero la plata que van a reunir van a donar a la despensa aquí de la parroquia para ayudar a la gente necesitada con la comida. Entonces, este martes, el 2 de febrero, como saben, es la solemnidad de la presentación del Señor. Entonces, vamos de la misa aquí a las 7 de la tarde, como hoy. Y, truestamente, se llevan las imágenes del niño Jesús, ¿no? Solo que pedimos que se lleve su niño Jesús, que queda con, pues, como se dice, que los niños, las imágenes quedan con ustedes en las bancas. No los ponen aquí en el santuario, otra vez por el tema de la pandemia. Entonces, vamos a bendecirlas, pero de un poco a distancia, como hicimos en la misa de Gallo. Entonces, sí, la misa a las 7 para el martes para la presentación del Señor. Ahora vamos a hacer la oración del Papa Francisco a la Virgen María por la pandemia. Oh María, Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros confiamos en Ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme Tu fe. Tu salvación de todos los pueblos, sabes que tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a confiarnos a la voluntad del Padre de hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre Sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo Tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas, que estamos en la prueba. Y libéranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe para siempre. Amén. La misa ha terminado, pueden ir en paz. Que tengan una bendecida semana. Sois la semilla que ha de crecer, sois estira que ha de brillar. Sois levadura, sois granos de sal, antocha que debe a durar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois estira que empieza a ganar. Sois aquí con mi caricia, lo ves, vestidos que voy a alvear. Ser amigos por el mundo, ha anunciado el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos los testigos de mi resurrección. Y llevando mi presencia, oh vosotros estoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!